Tras el exitoso lanzamiento de un cohete portador Gran Marcha 4B, China colocó este jueves tres satélites en órbita, uno para el estudio de los recursos terrestres y otro para la observación polar. Los artefactos fueron transportados al espacio a bordo del cohete Changseng 4 Long March 4B, lanzado a las 11.26 hora local desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan, en la norteña provincia de Shanxi, informó la agencia china Xinhua. El satélite ZY-102D proporcionará datos de observación para la gestión de recursos naturales, el monitoreo ecológico de cultivos y la prevención y control de desastres. También se utilizará para la protección del medio ambiente, la construcción urbana, el transporte y la gestión de contingencias. Los otros dos artefactos de menor tamaño pertenecen, uno a la Universidad Normal de Beijing, identificado como BNU-1, y el otro es propiedad de una compañía privada de tecnología espacial, con sede en Shanghai. El BNU-1 tiene la tarea de observar y monitorear climas y ambientes en la Antártida y el Ártico, destacó por su parte China Daily. Este satélite permitirá a China poner fin su gran dependencia de los satélites de las empresas occidentales en términos de imágenes y datos de regiones polares, lo que refuerza ampliamente la investigación ambiental polar y global de la nación, indicó la Academia de Tecnología Espacial de China en un comunicado.